Hola chicos, mi nombre es María Fernanda, yo soy su OUSI VP Delegate y les voy a presentar algunas reglitas que debemos seguir para llevar bien el congreso. La primera es no tomar en los cuartos, por favor chicos, con eso mucho ojo. Si vamos a tomar, que sea solamente en el área en la cual está especificada que es para las fiestas. Puntualidad en las sesiones y obviamente no pueden faltar a las sesiones porque por algo estamos yendo a un congreso. No entres a la piscina sin autorización, no salir del local obviamente sin autorización. Nosotros de OUSI llevamos control de esto, así que avísennos si alguien va a salir o va a regresar, no sé, en todo caso, para llevar el control. No malogren el local, o sea, las áreas, dentro de sus cuartos, cuiden por favor mucho el local. Prohibido el entrar al cuarto de OUSI y del EMCY sin permiso chicos. Cualquier cosa pueden ubicarnos al OUSI, a personas que estemos dentro de las plenarias y comunicarnos cualquier cosa. Y recuerden, si rompen alguna de estas reglas van a tener que pagar una multa que va a ser cobrada a su OUSI. Hola chicos, les habla Ale Dávila, su OUSI Delegate, y ahorita les traigo unas recomendaciones para que puedan vivir un mejor NACCO. En primer lugar, les recomendamos llevar ropa cómoda para poder escuchar mejor cada una de las sesiones. También les recomendamos llevar su kit de higiene para cada uno de los cinco días si no tengan problema con papel higiénico, jabón, champú. Obviamente, infaltable su polvo ahí es seco. Además, les aconsejamos llevar repelente, agua, dinero para comprar cada una de las cosas que les tenemos preparadas en el shop. Y lo que muchos han estado preguntando, ahorita les vamos a recomendar qué tipo de ropa pueden utilizar para cada uno de los eventos que tenemos cada uno de los días en NACCO. Y como saben, también tenemos eventos especiales durante todo el congreso y para eso vamos a necesitar una vestimenta especial por cada uno de ellos. Empezamos por el miércoles 2, que es el youth pick durante todo el día. Este evento requiere una vestimenta espor elegante, ya que vamos a tener exponentes externos. Entonces, para tener en claro que es espor elegante, tienen claro que es un tipo de pantalón formal, una blusita, algo con lo que usualmente pueden ir al trabajo o a practicar. De ahí, el jueves 3, en la noche, solamente tenemos lo que es el lanzamiento de IS 2020. Y para esto, necesitamos también que ustedes vayan a espor elegante al evento. De hecho, van a tener un tiempo para cambiarse antes de eso. El viernes 4, vamos a tener la cena de gala que va a ser por MAFRE. Este Galat Night de MAFRE va a ser enfocado a todo el tema de premiaciones, como ustedes saben. Y este día sí requerimos una vestimenta elegante, porque de hecho, como ustedes saben, requiere que así lo sea. Ya para el sábado, vamos a tener en la noche lo que se llama Peruvian Night. Este día sí ustedes van a ser libres en elegir la vestimenta que quieran, pueden ir súper cómodos, si desean, súper formales, si también lo desean. Eso ya va a depender de ustedes. Entonces, tengan en claro estos 4 eventos, estas 4 formas de vestimenta, para que no se les olvide dentro de su equipaje.